Para conocer realmente la historia de Vendrick, la historia de la guerra contra los gigantes, la historia de la manipulación de Nashandra y las hijas del caos, antes deberíamos saber de quién se rodeaba Vendrick, quién eran sus más fieles súbditos, sus más fieles vasallos, sus más fieles ayudantes, sus manos derechas. Y el motivo por el cual Vendrick cambió y llegó a ser lo que nosotros conocemos dentro del juego. Entonces deberíamos hablar, y en este vídeo será la ocasión, del Capitán Drummond, del Canciller Wellager y en menor medida del gran herrero conocido como Levelyn. Hablemos del Capitán Drummond, la mano derecha del Rey Vendrick. La segunda mano derecha del Rey Vendrick, podríamos decir, justo después de la acusación de Raimi como un traidor. El Capitán Drummond destacaba, obviamente por su manejo de la espada, como si no podía ser el primero en batalla, pero también por sus buenas dotes de estrategia, de cómo inspirar confianza y valor en sus soldados, y también, obviamente, por lo bien que sabía enfrentarse a cualquier situación de combate. Un hombre que, como ya hemos visto en muchos de los personajes de toda la saga Souls, se guiaba por dos códigos. La lealtad a su Rey y el honor. Con esto entendemos una cosa, una anécdota, que fue lo que hizo que Drummond llegase a ser el Capitán de los ejércitos de Vendrick. Por aquel entonces, era Raimi, el generalísimo de todas esas fuerzas. Llegado a un punto, Raimi fue acusado de traidor por ciertas acciones, que hablemos en su lore particular y profundizaremos en todo ello. Drummond fue uno de los pocos que creía en Raimi, creía en su inocencia, y creía que no podía tener nada malo para con la corona. No podía ser un traidor. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir. Drummond se dejaba llevar por el honor de las personas. Raimi era un caballero de honor. No podía ser un traidor. Pero estas acciones hicieron que el propio Drummond se convirtiese entonces en el Capitán de los ejércitos de Vendrick. Y vio que Vendrick era un buen rey. Justo, también honorable. Lo que hizo que él empezara a tener una fe ciega en su rey. Hasta tal punto que, llegada la reina, llegada esa especie de maldad al reino, llegada esas acciones de Vendrick que no llegaba a entender, se optó por cruzar el mar para ir a luchar contra los gigantes. Una amenaza que parecía que estaba latente, pero que realmente Drummond no la veía. Drummond tenía tal confianza en su rey. Veía que su rey era tan sumamente bueno, que lo acompañó. Su mano derecha tenía que ir junto a él. Tenía que comandar esos ejércitos. Y no fue hasta la llegada de esas tierras de los gigantes, cuando vio que realmente su rey no era el que creía que era. Que algo había cambiado. No sabía el qué, pero sabía que su rey de ser una buena persona, se había transformado en algo, se iba corrompiendo poco a poco. Esto nos suena, ¿verdad? Si habéis visto la historia de Demon's Souls. Nos recuerda al rey Alan, ¿verdad? Pero bueno, fue en este punto donde Drummond se dio cuenta de que su rey empezaba a actuar de otra forma. De una forma no tan honorable. También vio incluso que la batalla contra los gigantes, y eso lo veremos en el lore del propio Vendrick, empezó a actuar de una forma un tanto cobarde. Él no sabía lo que estaba pasando. No sabía que la reina podía estar medrando en su voluntad. No tenía ni idea. Quien sí se dio cuenta de que era la reina la causante de todo esto, fue el canciller Welachner. Una persona que siempre había estado a las órdenes del rey, y que llegado a un punto fue nombrado canciller, encargado de aconsejar al rey Vendrick. Una persona a la que el propio rey tenía en gran estima. Lo consideraba casi casi un gran amigo. Alguien del que no separarse nunca. Welachner siempre velaba por su seguridad, siempre velaba por el bien del rey, y se sentía muy bien al estar a su lado. Hasta tal punto de que llegó a recomendarle a un gran amigo suyo. Un gran herrero, conocido como Lebeling. Gran herrero venido de Mirra. Y un gran herrero que era capaz de transformar o de moldear un mineral. El gristil. No se sabe mucho de él en el juego, sí se sabe por historia ajena que era una especie de mineral muy resistente, muy maleable, y que podía llegar a ser el mejor mineral para hacer armadura que se conocía. El rey, siempre pendiente a cualquier consejo de Welachner, aceptó y le propuso un contrato incluso de por vida a Lebeling. Lebeling, sabemos en el juego, que tiene tanto un set de armadura, la propia ropera, un propio escudo, que lo que sí nos deja claro es que era un herrero el cual pasaba totalmente de ornamento la armadura. La hacía simple, sencilla, pero muy efectiva. Llegó el punto de que hizo ciertas armaduras de Lebeling muy valiosas, muy valiosas. El rey tenía en tal estima a Welachner que llegó a regalarle uno. Eso era un gran detalle proveniente de un rey, cuando las armaduras realmente las necesitaban los guerreros, los capitanes, cualquier general, no un simple canciller, que iba a estar dándole consejos al rey. Fijaros entonces en qué estima tenía el rey a Welachner para regalarle una armadura tal como la de Lebeling. Como decía, Welachner fue el que sí se dio cuenta de que la reina estaba medrando en su voluntad. Welachner fue nombrado canciller antes de la llegada de la reina y siempre había tenido a bien cualquier consejo que a él le daba el propio rey. Fue cuando la cual llegada de la reina cuando Welachner se empezó a sentir un tanto desplazado. El rey parecía no hacerle caso, el rey parecía estar obcecado en cumplir la voluntad de la reina. Cuando el rey decidió marchar a través del mar contra los gigantes, Welachner se dirigió con él obviamente, pero obviamente siempre intentando que el rey no fuese a esa contienda, no le veía sentido. Empezó a haber una amenaza donde no la había, que eran los gigantes. Y por mucho que trató Welachner de intentar que el rey no marchara contra los gigantes, nada de eso surtía de efecto. El rey estaba cegado. Llegado a un punto, Welachner murió. Por extrañas circunstancias, veremos que al final no eran tan extrañas. Pero su alma, su fantasma, quedó en el castillo de Drangleic, ese castillo que al final Bendric alzó gracias a eso que había adquirido combatiendo contra los gigantes, la fabricación de golems que le ayudaron a construir el castillo de Drangleic. El espíritu de Welachner quedó en ese castillo. Puede que por la influencia del poder del rey, puede que por el afán de Welachner de querer ayudar a ese rey y de no dejar las cosas tal y como estaban. Cuando ese rey había considerado amigo a Welachner, no era capaz de dejarlo a merced de la reina. Pero eso lo veremos más adelante. Toda esta historia la veremos más adelante. ¿Por qué? Porque la historia de estos tres personajes, por cortita que sea, da paso al lore del rey Bendric, al lore de Nashandra, al lore de Raimi y a toda la historia de la batalla de Drangleic. Espero que os haya gustado y nos veremos en siguientes. ¡Hasta otra!